Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Oh, déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que hoy eres tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Despacito, nos vamos pegando poquito a poquito Y que sabes, es un robe cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Oh, déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten a bendito Para que mi sello se quede contigo Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Oh, déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Oh, despacito, quiero desnudarte besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Oh, déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y que sabes, es un robe cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Oh, déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten a bendito Para que mi sello se quede contigo Oh, déjame sobrepasar tus zonas de 그래도 Oh, déjame sobrepasar tus zonas de oro